¡Arriba Morena! ¿La razón por la que no vino a la vez pasada si se presentó ella en esta ocasión? Miren, lo repetimos nuevamente, la convocatoria es irregular, es legal. No puede la comisión inspectora convocar a un presidente municipal a hacer una comparecencia. Nuevamente lo reiteramos, el Congreso sí tiene esas facultades, la comisión no es el Congreso. Y sin embargo, en un ánimo de transparentar y partiendo de la buena fe de los diputados y de que efectivamente quieren tener acceso a cierta información, estamos aquí para ofrecérselas. ¿Tiene un objetivo político? No, estaremos aquí para responder todas las preguntas que tengan los señores diputados, todas las dudas derivadas del análisis que tienen de algunos casos que ellos han mencionado. ¿La llamada? ¿La llamada? Probablemente sea un error, más que un fin político, una falta de pericia y de conocimiento de las funciones y atribuciones de la comisión. Las finalidades, pues solamente los sujetos que hacen los actos conocen los objetivos que están buscando. ¿No hay nada que temer, secretario? No, para nada, absolutamente nada. También vale la pena señalar que están convocando a esta comparecencia con los mismos temas que la vez pasada y que la presidenta municipal entregó respuesta puntual. No traemos más información que la que ya, la vez pasada, les fue entregada a los señores diputados. Consideramos que muy probablemente hoy lo que quieran es ampliar algunos de estos detalles, pero ellos tienen acceso a toda la información. El informe es puntual. No tuvimos que hacer un trabajo extraordinario para presentarnos el día de hoy, porque eso ya fue entregado desde la vez pasada. Los diputados argumentan que es insuficiente la información que entregaron, que fueron muy pocas las pruebas o los documentos. Bueno, pruebas no, porque esto no es un juicio. Ellos no tienen la capacidad para enjuiciar a nadie. Y hoy veremos si efectivamente tienen algunas otras dudas que podamos solventar. También vale la pena decir que venimos en voluntad, porque esto no es un requerimiento legal, esto no tiene ninguna legalidad, pero hay toda la voluntad del mundo del ayuntamiento para ofrecer la información necesaria. ¿Los diputados entregaron las preguntas que dijeron que les iban a enviar? No, no nos enviaron ninguna pregunta. Nos enviaron un listado de temas sobre los cuales versaría la comparecencia. Oiga, secretaria, ¿no consideran que esto puede, pues no sé si hacer más risca la relación con los diputados, sobre todo porque no llega la presidenta municipal y hace unos días se había comentado que sí iba a llegar? ¿No creo que aumenten las críticas? Yo estoy segura que los diputados están totalmente claros de lo que firmaron. Ellos pusieron un oficio donde le piden a la presidenta que los acompañe en esta sesión o bien que designe a los funcionarios que ella considere. Creo que fue una respuesta en los propios términos en los que ellos lo plantearon. Así es que dudo mucho que se molesten por lo que ellos mismos están generando, que es la posibilidad de que vinieran unos funcionarios.